Te prohíbo lastimarme, te prohíbo el corazón Te prohíbo amarme, así me pidas perdón Te prohíbo las caricias, te prohíbo la pasión Te prohíbo que me mires a los ojos sin razón Y no, no vuelvas a buscarme, ni a enamorarme No vuelvas a decirme que me amas, que quieres tu vida entregarme Te prohíbo tocarme, te prohíbo amarme Te prohíbo y te niego mi nombre volver a borrar Te prohíbo olvidarme Y le prohíbo olvidarme Víctor Neca Zambú Records Oscar Cuaranta El grupo americano Y para ti mi amor Voy a entregarte este anillo en señal de mi amor Voy a olvidarme del mundo porque ahora estás tú Voy a buscar un lugar para construir nuestro hogar Voy a pedir que bailemos la marcha nuclear Voy a entregarte mi vida en forma total Para vivir en las buenas y en la adversidad Quiero vivir junto a ti Quiero morir junto a ti Quiero una niña preciosa que tenga en la niña preciosa que tenga tus ojos Quiero hacerte feliz Quiero hacerte feliz Quiero que seas para mí Vamos princesa no dudes Dije que sí Quiero vivir para ti Quiero vivir para ti Quiero una niña preciosa que tenga en la niña preciosa que tenga en la niña preciosa que tenga tus ojos Quiero hacerte feliz Quiero que seas para mí Vamos princesa no dudes Dije sí Dije sí Dije sí Nuevo América La rama en estudio Te amo Y esto es para ti mi amor Me volví a acordar de ti, querida Parece que no te olvidé todavía Recordé aquellas horas, los besos que dejé en tu boca Y al amor que te entregabas, toda Y tú te fuiste, yo hice mi vida Desde ese día, no supe más de ti Pero de golpe, indiscretamente Tu recuerdo se apoderó de mí Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Desesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Desesperadamente Y para ti Con todo mi amor América Así Ella, la que siempre espera Con una sonrisa Llena de ilusión Ella, la que vive un sueño Cuando a sus oídos Llega una canción Y se lleva a su casa Una foto firmada Que pone en su habitación Ella eres tú Mi dulce muñequita La que está esperando Que termine el show Ella eres tú Mi dulce princesita A la que yo le canto Con el corazón Con el corazón Ella eres tú A la que extraño tanto Cuando ya me voy Promo éxito Solo éxito Ella eres tú Ella eres tú Ella eres tú Mi dulce muñequita La que está esperando Que termine el show Ella eres tú Mi dulce princesita A la que yo le canto Con el corazón Ella eres tú Ahora que extraño tanto Cuando ya me voy Gracias Perú